Augusto Águila, diputado electo, militante demócrata cristiano, ex consejero regional, presidente por primer elegido democráticamente, un político que tiene una larga trayectoria pero que tiene escasa edad. Es un hombre que se inició muy temprano en la falange y hoy día, bueno, está seguramente con los frutos de todo este trabajo en su formación. Me imagino que hay muchas personas detrás de él, algunos que conocen su historia saben perfectamente que él le inyectó ese impronte, ese sello político. Ya pues, hice una presentación bastante bonita y eso que no estamos en campaña. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Gracias por estar con nosotros. Sin duda que hay varias cosas que conversar luego de lo ocurrido el día 19 de noviembre, cosas favorables para la colectividad en lo local pero bastante desfavorables a nivel nacional. Pero como dicen los propios políticos, esto es sin llorar. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu análisis personal y ya más tranquilo y con la cabeza fría de lo que ocurrió el día 19 en el territorio y en el país? Buenas tardes querido. Muy buenas tardes, saludar con mucho cariño a todos los que nos escuchan y nos ven también en Radio 45 Sur. Y bueno, muy contento en primer lugar por el resultado con el cual la gente nos premió en estas elecciones como diputado por la región de Aysén, una votación importante de 25. ¿Cuántos fueron tus votos al final, perdón? Fueron 8.900. Casi 8.900. Perfecto. Y casi el 25% de los votos, lo que claramente nos da una gran validación. Es un gran respaldo recibido por la comunidad pero también ciertamente es una gran responsabilidad porque es mucha gente la que ha confiado en nosotros. Y yo espero hacer el mejor trabajo posible ciertamente para representar los intereses de Aysén como un parlamentario regionalista con domicilio político pero siempre pensando en el interés superior de la región. Miguel Ángel, el día de la elección, sin duda que tipo 7 y media, 7 de la tarde, uno ya empieza a palpitar un poco, a tener esa corazonada respecto a cómo se van perfilando los candidatos. En el caso tuyo siempre estuvo muy muy claro, yo creo que ahí no había disparidad de criterios, pero en el tema senatorial la cosa estaba muy incierta. Los cuatro principales candidatos, me refiero a Escalona, Jimena Órdenes, Eduardo Cruces y La Paz tenían prácticamente la misma oportunidad y posibilidad. Me imagino que viene entrada la noche y finalmente ustedes reconocen que a través de este nuevo mecanismo, curiosamente, quedó paso afuera pese a ser ella la primera mayoría. ¿Cómo se digiere una cosa como esa tan compleja, tan inexplicable, tan poco democrática si uno lo quisiera poner en una absoluta perspectiva de acuerdo a lo que es el concepto? Porque efectivamente pasa con cinco mil y tantos votos, no sé cuántos más que Jimena, creo que fueron doscientos y tantos más, casi trescientos. Y claro, por un tema porcentual de las listas no pudo salir, porque iban separados además, o sea, todos se dijeron en contra, ¿no? Es extraño, pero son las reglas del juego, ¿no? Son las reglas del juego, yo he dicho siempre durante estos días cuando me han preguntado si celebré el triunfo. Yo le digo que no he celebrado el triunfo, porque me quedó esa sensación amarga, porque yo también en mi fuero interno sabía que íbamos, sentía yo que podíamos tener un buen resultado. Quizás la sorpresa hubiera sido, se hubiera perdido, me hubiera sorprendido muchísimo. Pero uno también tiene cierto grado de realismo y uno sentía en la calle y todos los análisis más o menos decían que íbamos a estar electos diputados. Por lo tanto, nuestra gran apuesta era Paz Foisi como senadora, era la lucha y nosotros, claro, cuando empezamos a ver la cifra, Paz era la primera mayoría en votos de la nueva mayoría, pero porque se sabía que David Sandoval iba a ser reelecto como senador, o sea, diputado, candidato a senador, pero también con muy buen apoyo y perfil, digamos, de que claramente iba a ganar. Por lo tanto, la disputa era entre un candidato de la nueva mayoría de la izquierda y otro de la democracia cristiana. Y claro, veíamos que Paz estaba muy bien, con buena votación, pero la lista no acompañaba. Y es ahí donde nos dolió mucho perder por 438 votos, que es la diferencia y que uno dice, bueno, si seguramente el candidato Votanovich hubiera sumado... Sumado más de lo que sumó 400 votos, hubiera sumado 500 en total, se será llegada a la carrera, claro, era otro en el... En la situación, lamentablemente hubo, yo creo que fue un error de estrategia inicial, por eso que con esto no valida la estrategia política, más allá de los... de la, no sé, la encuesta, las estadísticas, hoy día hay que a veces fallan, lo que no falla es la estrategia electoral. Y en esto no falló. Específicamente, Miguel, falló el hecho, te lo planteo yo porque creo que el mismo análisis que hacen ustedes, falló el hecho de que aparecieras tú solo con Paz y no los tres como un todo en esta campaña, o sea, como que... Uno suspicantemente pensaba, Cruces fue el dejadito de lado y Paz fue la favorecida. Más allá de que efectivamente puede que esa haya sido la verdad espontánea, claro, mediáticamente y socialmente, algo había ahí, ¿no? ¿Es por eso? Mira, yo creo que esas son situaciones naturales. Nosotros con Paz tenemos una historia política juntos durante mucho tiempo. Yo tengo un gran reconocimiento por ella como una política con mucha capacidad, con buen discurso y mucha trayectoria y experiencia. Y con Eduardo Cruces yo tengo una gran amistad, somos amigos de muchos años, por lo tanto... ¿Por qué en política no se puede conservar ese trabajo? Pero sí se puede conservar. Lo que pasa es que eso depende ya de los candidatos. ¿Cuál es la estrategia que usa el candidato y su comando? Por lo tanto, yo les dije a los comandos, oye, úsenme, usen mi imagen, ocúpenla, y yo apoyo a los tres candidatos a senadores del partido. En este caso, Paz fue Eduardo Cruz y Hernán Modanovic. Y bueno, Paz fue yo creo que más inteligente en ese aspecto y Paz hizo la pega en definitiva porque puso letrero, hizo campaña, hizo puerta a puerta, tuvo presencia, trabajó todos los días sin parar. ¿Y Eduardo no dices tú o lo hizo una pega en definitiva? No, 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 yo creo que Eduardo también hizo su pega y hizo lo que le correspondía. Yo creo que el que no hizo la pega fue nuestro tercer candidato, Modanovic, que más que no hace la pega, yo creo que responde a un estilo distinto de hacer política. Yo creo que él representó su minuto, un liderazgo, yo tengo un gran reconocimiento por Donalán Modanovic, uno de los constitucionalistas más destacados de Chile, fue senador por Aysén, fue integrante del Tribunal Constitucional, un gallo prestigiado y que nos prestigiaba finalmente como un político que esté interesado por representar a la región. Pero yo creo que entre el punto de vista estratégico, político, electoral, en estos tiempos... Fue una mala decisión. Fue una mala decisión. ¿Y qué otras cartas se barajaron? ¿Qué queda, digamos, hoy día con la tranquilidad de lo que ya pasó? ¿Qué más estaba disponible para hacer ese tercer hombro mujer en esa lista? ¿Había más? Si tuviéramos una bolita y cristal lo hubiéramos puesto a cualquier otro de la región que hubiese tenido un hombre militante, o no necesariamente un independiente, pero que hubiese aportado seguramente un poco más en la lista, entendiendo cuáles son las reglas del juego, porque cuando yo hablé respecto a que nos dolía mucho la derrota de Paz Foycic, en fin, siendo que había ganado, perdió ganando, en definitiva, el tema no es contra nadie, no contra, en este caso, la senadora electa, sino que más bien el error de diseño electoral que no hicimos desde el principio. Pero bueno, esto da para seguir aprendiendo. Claro, porque en la lista de diputados y diputadas también pasó algo muy parecido. El hombre que tiraba el grupo era claramente tú. Tranquilo, tranquilo. Y resulta que los dos otros candidatos, si bien son militantes, en el caso de René de larga data, en el caso de Remengloria, una mujer que apareció hace poco tiempo en el partido, tampoco aportaron mucho. O sea, pese a que tú incluso pudiste haber tirado esa... Así es. Es ayunta, por hablar en campesinos, y tampoco un buen diseño, o finalmente, ¿qué pasó? O más allá de la vanidad, tu candidatura se pensaba de un principio era demasiado contundente y... No, de hecho, yo nunca tuve la seguridad, aunque todos me decían, no, si vas a ganar, no te preocupes, yo siempre trabajé de sol a sol, porque pensando justamente en la lista, claro, justamente en la lista, porque pasó, por ejemplo, en muchos casos que, por ejemplo, en General Carrera, fue una lista de candidatos al Consejo Regional, donde Ariel Kane sacó la primera mayoría individual, también se perdió, y se perdió, porque el sistema de los que acompañaban en la lista no aseguraron suficiente tiraje. Es más, si hubiésemos tenido dos cupos a diputados en esta región, iba a ganar el suscrito, porque saqué la votación que saqué, y en segundo lugar iba a ganar alguien de la nueva mayoría, por la votación de las listas, porque la nueva mayoría, en este caso, René Alinco, está hoy día, entiendo que hay reclamaciones todavía, pero iba a ser René Alinco, y ¿quién habla? Los diputados. Si es que como hay un tercer cupo, porque la derecha sacó un 27, y tanto por ciento, la lista, nosotros sacamos un 30,29, y la nueva mayoría un 30,45, o sea, la alianza, o la derecha, iba a quedar sin diputado, si hubiéramos tenido dos cupos. Entonces, también había un riesgo, en el caso que se hubiera movido a tres bandas, como estábamos hoy día, y hubiese habido dos cupos, iba a ser mayor el riesgo. Por eso es tan importante, incluso uno, sacando la primera mayoría individual, la lista es muy importante, por lo tanto, yo creo que es un sistema que hay que modificar. Yo soy partidario de que finalmente el que tenga más voto, o tal vez por el hecho de haber debutado, hay que esperar también que se vaya acomodando, porque los cuadros políticos también cambiaron en una dirección que nadie preveía, digamos. Pasaron varias cosas atípicas en esta hora. Y que por eso es tan importante, siento yo, y es lo que le ha pasado a mi partido, a la democracia cristiana, durante mucho tiempo, esta cosa de la política de alianza, porque si no vamos en alianza, estamos perdidos. Bueno, en esta oportunidad no fuimos solo por fuera, y perdimos cerca de ocho diputados, y perdimos como dos o tres senadores. O sea, fue una derrota compleja para el partido, para la democracia cristiana. Sin embargo, yo creo que nos dignifica de lo que somos. Nos para en nuestros propios pies, es lo que yo decía el otro día en una entrevista también. Esto nos para en nuestros propios pies, y tenemos que equipararnos con mucha independencia, con autoridad, con elementos que nos den cierta dignidad en la política, porque esta cosa es andar siempre amarrado con otros, que a veces no compartimos las mismas ideas y tenemos que estar ahí, casi en una situación más incómoda. Por lo tanto, yo espero que la política vaya cambiando, y rompamos con este sistema, y que permita finalmente que quien tenga más voto, gane. Eso debe ser lo más lógico, y no tener muchas veces parlamentarios, hoy día tenemos parlamentarios en el Congreso, que tienen un 1% de votación. Eso claramente no es representativo. Y ese parlamentario va a votar, y su voto vale lo mismo que el parlamentario que sacó un 25% o un 30%. Se lo empieza a comparar, se dan cosas muy, muy mañosas o molestas a lo menos. Vamos a la pregunta del millón, creo yo. Tú, cuando te contactaste la noche del 19 con nosotros, diste a conocer dos conceptos que yo los relevé. El reinventarse, este concepto, y lo otro es el ubicarse ya, finalmente decidir dónde queremos estar, de qué forma, de qué manera, que tiene que ver un poco con el sello, la personalidad democrática cristiana. ¿Tú sientes que no solo en lo electoral sufrieron una derrota, sino que también en lo valórico la de C está sufriendo también, no una descomposición, pero sí una crisis real hoy día? Sí. Yo creo que nosotros estamos sufriendo la crítica y el cuestionamiento de la gente por nuestra ambigüedad. El castigo que hemos recibido por la ciudadanía es por nuestra ambigüedad. A lo mejor no en esta región, porque en esta región tenemos el 30% de la votación, somos el tercio de la votación regional, yo diría que es la primera fuerza electoral de la región de Aysén, políticamente hablando, como usted ha visto, los partidos, pero no es la realidad nacional. En el resto de Chile, nosotros, por ejemplo, claro, nosotros en el resto de Chile, en Santiago, en la región metropolitana, que está prácticamente el 50 o el 60% de la población nacional, tuvimos un parlamentario, un diputado electo, en toda la región metropolitana. Entonces, en Corea no fue horrible, en la región metropolitana, no el caso Aysén, reitero. Por lo tanto, es producto de nuestra ambigüedad. Si la gente hoy día... Si la gente hoy día... ¿Y cómo se llega, Miguel, a reedificar esa personalidad? Porque hay que reconocerlo también, hoy día la ADC, si bien viene del humanismo cristiano, ha ido, obviamente, incorporando miradas, conceptos, paradigmas nuevos a lo que es la doctrina partidista, y hay, efectivamente, gente que se siente más cómoda en la centro-izquierda, otros derechamente en la izquierda, con sus matices que tienen que ver, básicamente, con lo que uno profesa religiosamente, pero la cosa está bien granada hoy día también en la ADC, como para decir dónde nos vamos a acomodar finalmente. Bueno, yo creo que se puede generar un nuevo quiebre y otro tras otro, ¿no? Es que ya estamos con... Esto partió cuando se quebró con la salida de Adolfo Saldívar, cuando se expulsó Adolfo Saldívar, y cuando Adolfo Saldívar advierte justamente a la democracia cristiana sobre el problema en el cual estaba metido. Y yo diría que hoy día no hace falta Adolfo Saldívar, no para quebrar la democracia cristiana, sino que más bien para reorientar el camino de la democracia cristiana. Yo te digo, si hay alguien de la democracia cristiana que se siente cercano a la izquierda, o que es de izquierda en su concepto, es de izquierda, no es de la democracia cristiana, porque la democracia cristiana tiene un proyecto que distinto. Uno puede pensar en la izquierda cristiana, que fue también una asunción de la misma... Sí, pero existe, la izquierda cristiana existe, por lo tanto... O sea, existen en un papel. Por lo tanto, tiene el derecho, esa persona a ser parte de la izquierda cristiana. Lo que yo creo que nos falta es sincerarnos, porque... Y ver quiénes somos, porque la democracia cristiana es... A ver, con esto yo quiero relevar una cosa. Yo creo que es súper legítimo que alguien piense a, que sea de derecha, o alguien que sea B, es decir, no sé, de izquierda, que sea de revolución democrática, o del Frente Amplio, o del Partido Socialista. Eso está muy bien y es legítimo. Si el tema es... El real igual le decía, no es un tema de apoyar o no a Guille, que seguramente es un tema que abordaremos, pero es el problema de la democracia cristiana, que nosotros podemos apoyar a alguien, pero siempre desde nuestro domicilio, no entregándonos con cuerpo y alma a un proyecto o a ideas que no son las nuestras. Entonces, la democracia cristiana es un proyecto social cristiano. Es un proyecto que es alternativa, que nace como una alternativa a la izquierda y a la derecha. Que no somos de derecha y no somos de izquierda. Por lo tanto, ese proyecto... Pero ese discurso de 60 años, por mí, el ángel. Sí, pero... Esa es la esencia del partido cuando se fundó. Así es. No reconocer la evolución me parece... Pero créeme que en el último Congreso Ideológico, en el cual participé, estos valores se ratificaron. El Congreso Ideológico ratificó, por ejemplo, una posición de la democracia cristiana contraria al aborto. Contraria al aborto. Fortalecimiento de la familia, fortalecimiento y apoyo a la clase media, a la promoción del mundo trabajador, del emprendimiento, que son los valores que nos han sustentado durante todo el tiempo. Y la gente que milita a la democracia cristiana y que militó por la democracia cristiana y que hoy día algunos, los pocos, pero todavía se adhieren a la democracia cristiana, se adhieren por esos valores. Porque aquí el que crea un concepto distinto, por ejemplo de... valores como los que tiene la izquierda, súper legítimo, ese joven que quiere ingresar no va a ir a la democracia cristiana. Si la democracia cristiana es otra cosa. Va a ir al Partido Socialista o va a ir al Frente Amplio seguramente hoy día. Por lo tanto, por eso que yo espero que la democracia cristiana no se convierta en un partido más bien que esté impulsado por el poder o por un gobierno sino que más bien sea un partido que se para en sus propios pies y que se pueda reposicionar en la esfera política. Yo espero que la democracia cristiana lidera en el futuro un conglomerado de centro que invite a partidos regionales a sumarse a un conglomerado distinto que representa la región. Eso es parte de nuestros valores. Parémonos ahí y hagamos un contraste porque claro, ¿cómo lo explicamos finalmente? Tenemos a una Mariana Elwin permanentemente opinando de la vieja escuela de C. Gutenberg Martínez lo mismo, Soleil Veard la misma cosa, militantes de la C muy de derecha que así lo reconocen sus propios pares y por el otro lado un Gabriel Silver, un Fouad Chaín que no fue reelecto pero otras figuras de la democracia cristiana bastante, la mitad de los años que tienen los otros tres que te mencioné y tienen una postura en temas valóricos precisamente, tal vez no en todos ni en los más relevantes pero sí en la mayoría de ellos una postura muy distinta a la que pregonan los viejos estandartes de la de C. Entonces, también pasa por un tema generacional a tu juicio con qué insumo se queda el militante de hoy día con el que aportó hace 60, 50 años un determinado hombre del partido con los que están hoy día tratando de... Yo creo que ahí tiene que ver con los valores actuales y aquí finalmente nosotros hemos elegido para que nos representen saquen un 5, un 10 o un 50% en la votación presidencial y nosotros como demócrata cristiano apoyamos y votamos por Carolina Govich que fue la presidenta del partido hasta hace muy poquito en una mesa donde no estaba precisamente ni Gabriel Silver ni Jansaprovoste ni Wenchumilla que son un ala más bien izquierda diría yo y que no están representados porque el partido no los eligió ellos son disidencias porque el partido mayoritariamente eligió a Carolina Govich a Mattia Walker a Fuechain quien fue Echain no es igual que Silver y y ya no lo es de la él lidera el grupo de los colorines a nivel nacional por lo tanto cuando alguien se hace digamos representativo bastante progresista en su idea es que hay temas que son abiertos el tema regionalismo lo tiene súper claro y eso está muy bien si el tema es como y tiene puso muy contrapuesta con Jansaprovoste por ejemplo fue Echain entonces hoy día el partido está liderado por una mesa mucho más de centro moderada que una mesa de izquierda porque la democracia no es eso por lo tanto ahora que Jansaprovoste hablema en la prensa que Gabriel Silver haga más espectáculo en la prensa o que Rincón haga espectáculo y show buitotécnico por la prensa eso es eso es es una minoría dentro de la democracia cristiana no es la mayoría por lo tanto yo te reitero yo creo que la democracia cristiana yo cuando voy a las reuniones cuando visito a mis camaradas militantes de base son personas social cristiana de centro que no le gusta el extremo que no le gusta o compartir un gobierno que genere cierta preocupación respecto a la estabilidad política desde el punto de vista valórico son claritos entonces yo insisto la gente nueva los jóvenes no se van a sumar a una democracia cristiana de izquierda porque esa no es la democracia cristiana ahora que nosotros desde ahí lleguemos a un acuerdo con la izquierda es otra cosa eso es otra cosa es un acuerdo programático político en el que han convivido prácticamente por un contexto político y social de su minuto pero que también puede cambiar pero eso no pero eso no significa que seamos de izquierda por lo tanto yo creo que ahí hay un elemento que serán parte de las discusiones que tendremos pero claro finalmente son definiciones muy doctrinarias que este que el electorado no la digiere ellos votan a veces votan porque de herencia familiar votan de C sin serlo muchos de ellos en fin así como dice que efectivamente votan por candidatos más de izquierda y viceversa también es la realidad ya vamos a hablar de Alejandro Guilher antes de agradecerte y despedirte sabemos que tiempo valioso después no va a quedar prácticamente vamos a escuchar a a la chiquilla de Irlanda una cantante irlandesa que tiene una voz maravillosa y este es un verdadero himno también allá en Irlanda ya estamos de regreso en esta última etapa de la conversación con Miguel Ángel Calisto diputado electo de Aysén hemos analizado prácticamente todo lo posible en materia partidista y viene ahora algo que también ya ha tenido gestos claros y contundentes y que es el apoyo de la colectividad abanderado de la fuerza de la mayoría que es la nueva mayoría en rigor pero ahí tiene este nombre en términos electorales que es Alejandro Guillier ese es un a tu juicio un ejercicio donde se puso a prueba todo lo que hemos hablado Miguel Ángel o es un típico acuerdo que hay que respetar a Catar y tratar de promover solamente yo creo que hay hay antecedentos elementos de ambas cosas primero es un acuerdo que hay que lo tomamos antes dijimos bueno nosotros el candidato que pasa segunda vuelta lo vamos a apoyar no pasó Carolina Govich pasó Alejandro Guillier por lo tanto apoyamos a Alejandro Guillier dentro de nuestro acuerdo político que como partido hemos asumido a nivel nacional y a nivel regional y eso se hizo se hizo en un en aparición pública en una conferencia de prensa donde fuimos invitados y por supuesto quisimos estar con la directiva regional y alguna figura de nuestro partido y lo mismo a nivel nacional con presencia de facha y dentro del comando en fin con otros líderes también ahora yo creo que hay una discusión de fondo que viene ahora al interior de la democracia cristiana y que va a haber un consejo en enero que ya está más o menos previsto donde se va a definir la política de alianzas y que son muy distintos donde tendremos que ver cuáles son supongamos que gane el candidato Guille que es lo que nosotros esperamos porque estamos apoyando esa candidatura si finalmente somos parte o no de ese gobierno es muy distinto apoyar a ser parte de un gobierno uno como lo hace lo está definiendo hoy día el Frente Amplio te fije que ellos pueden apoyar pero han dicho de plano que no van a ser parte del gobierno nosotros tenemos que evaluar varios elementos yo creo que primero evaluar la permanencia dentro de un pacto político donde por ejemplo está el partido comunista que hoy día abiertamente apoya dictaduras en latinoamérica y que la democracia cristiana no apoya por ejemplo cuando hablamos de la dictadura de violación de derechos humanos en Venezuela la democracia ha sido clara a nivel nacional desde su consejo nacional desde la junta nacional en cuestionar este tipo de dictadura tanto derecha o izquierda sean de donde sea porque se viola la libertad de prensa en Cuba en Venezuela se viola los derechos humanos hay perseguidos políticos en fin por lo tanto esos son los temas que vamos a tener que discutir al interior de la junta nacional si es que seguimos siendo parte de un conglomerado como este o la democracia cristiana toma un camino distinto siendo colaborador del gobierno porque una cosa es ser parte del gobierno y otra cosa es ser colaborador del gobierno podemos ser colaboradores del gobierno sin necesidad de ser parte de un conglomerado de gobierno por lo tanto serán parte de las discusiones observantes claro yo creo yo espero yo voy a acatar la decisión que mi partido tome sin embargo mi posición es clara la dije al principio del programa yo espero que la democracia cristiana tome un camino alternativo que recupere su esencia que aunque seamos menos aunque tengamos un costo electoral o de militancia de lo que sea que retomemos el centro político y que desde ahí podamos liderar un conglomerado con movimientos regionales con otros partidos que compartan una mirada de centro que permita proyectar a Chile no para el próximo año ni para los cargos de marzo sino que para proyectar el país en el futuro ahora hay un tema del nombre de la marca Miguel Ángel quien se queda con el nombre de C el grupo de hombres y mujeres más progresista o el grupo de hombres y mujeres más conservadores y te lo pregunto con mucha sinceridad no podrá darse una cosa parecida a lo que se dio cuando se creó el PRI y que muchos de mujeres cristianos se fueran a esa colectividad y bueno finalmente se se formó como tal titido un movimiento una historia corta pero ya tiene digamos orgánica y puede darse una cosa así finalmente porque él la marca de C no es cualquier cosa en definitiva yo siento que hoy día para hacer eso se necesita un liderazgo que no existe y yo no veo un liderazgo dentro de una posición o de una u otra dentro de la universitiana yo hoy día lamentablemente el único liderazgo que veo lo digo lamentablemente porque tuvo mal resultado presidencial fue Carolina Govich pero creo creo que es el único liderazgo vigente que tenemos hoy día dentro de la universitiana y que podía concitar unidad yo creo que hoy día lo que tenemos que apuntar nosotros es a la unidad partidaria porque si no fraccionamos va a significar derechamente que nosotros cada vez desaparezcamos mucho más yo espero que no repitamos la historia para nosotros fue doloroso yo me fui justamente en el PRI en este nuevo proyecto con un líder que hoy día hoy día no existe no existe un Adolfo Saldívar dentro de la democracia cristiana y que yo creo que hoy día no están las condiciones no veo quién podría liderar eso no se va a replicar eso pero si esperamos yo espero que la batalla la ganemos desde adentro para corregir el camino de la democracia cristiana para que seamos alternativas y aquellos que se sumen a la democracia cristiana se sumen convencidos no con esta cosa oye y este partido será de izquierda será de derecha será de centro estarán con los comunistas no están con los comunistas si antes decían que estaban con los comunistas ahora no oye ahora van a estar con el Frente Amplio o sea yo me hago esas preguntas dentro de la democracia cristiana si mañana nosotros si mañana Alejandro Guille legítimamente decide hacer un acuerdo de un gobierno con ministros del Partido Comunista ministros del Frente Amplio la democracia cristiana va a estar ahí en ese gobierno yo creo que va a estar yo espero que no yo espero que no porque de lo contrario vamos a seguir desmembrando nuestro nuestro pensamiento piensa tú lo que ha pasado desde que hemos estado en esta entrega de concesiones la democracia cristiana cuando partió era el 50% de la nueva mayoría hoy día somos el 8 si pero yo escucho el discurso de la democracia cristiana respecto a esta siempre distancia de los sectores más progresistas y siempre el mismo no veo temas instalados de verdad que le interesan a la gente como qué vamos a hacer con la DC o si la DC adentro con el sistema AFP qué vamos a hacer con el tema de la condotación del CAE todos esos que son los temas que le están interesando a la gente más más allá de lo doctrinario lo que sustenta a los partidos no están en el debate que están relegados a un segundo tercer plano y esos son los temas que tenemos que relevar por ejemplo lo dijo el otro día Matías Walker y fue prácticamente cuestionado públicamente casi a la guillotina y te digo una cosa yo soy crítico del sistema AFP absolutamente crítico porque es un sistema que no roba y que no nos da tranquilidad a ningún usuario pero cuál es la alternativa de solución que no sea la AFP bueno lo que tenemos que hacer un mecanismo que permita corregir el sistema algunos están por cambiar eliminar un sistema que generaría seguramente y lo más probable un desequilibrio económico financiero del país yo no sé si Chile resiste un desequilibrio económico financiero como el que podría ocurrir por lo tanto por eso yo por ejemplo no voté por Beatriz Sánchez ni hubiese votado por Beatriz Sánchez ni votaría por Beatriz Sánchez porque no me da la certeza de gobernabilidad que yo espero de Chile porque aquí uno podría lo que yo sí creo que son temas que son importantes de avanzar y la democracia cristiana ha estado ahí apoyando durante todo este proceso por ejemplo es la gratuidad universitaria eso sí porque son reformas importantes que permiten movilidad social apuntan al pensamiento nuestro que es social cristianismo pero otra cosa es estatizar un sistema que no resiste análisis que se quiebra que podría quiebrar y si quiebra un sistema como ese puede quiebrar el país y si mire lo que pasa en Venezuela Venezuela es un país próspero sí sí pero esa mirada es bien bien parcial pero bueno no vamos a discutir el tema porque efectivamente hay modelos sistemas y economía más chicas que la chilena que han cambiado el modelo como Uruguay por ejemplo y no han tenido ningún problema ni de las bolsas de valores ni de bancarrota ni nada porque era mucho más chico mucho manejado yo creo que hay mucha campaña del terror y ahí se pierde ciertamente la esencia y la raíz de la yo sí creo yo sí creo porque ahí tenemos diferencias con la derecha la derecha está por mantener un sistema como el que está yo no soy partidario mantenerlo de hecho por eso seguía Adolfo Saldívar en su minuto cuando él decía que hay que corregir el modelo y es cierto lo viene lo venía planteándose en muchos años del modelo claro como una globalidad porque efectivamente hay que corregirlo y hay que corregir el sistema FP yo eliminaría la ISAPRE pero hay que ver que tanto se puede avanzar para no desestabilizar el sistema pero como como no pisas cayó en eso es el gran dilema que el día tiene en la sociedad pero mira ese no pisas cayó la clave la tiene la nueva mayoría que heredó la forma en como la concertación lideró este país durante muchos años y que le dio estabilidad y que hizo cambios importantes en Chile y que han permitido gobernabilidad paz social y desarrollo económico con injusticias sociales pero que ha permitido un avance progresivo del país se ha avanzado pero otro día hablamos de eso gracias Miguel que te vaya muy bien como siempre te agradecemos tu compañía siempre interesante tu opinión también de la contingencia política y vamos a escuchar ahora a otro grupo chileno que se llama Ortiga llevan muchos años radicados en Alemania hicieron también muy conocida una canción de un poeta brasileño que se llama Romaría que se llama